Australopithecus robustus Y a su nombre lo dice Eran unos homínidos bastante robustos Su cara era bastante corta Y su mandíbula inferior era más grande que su contraparte Esto les permitía masticar alimentos fibrosos y resistentes Su cabeza estaba formada de tal manera Que no tenían un cerebro muy grande Sino unos pómulos prominentes Y una capacidad muscular en su mandíbula Mayor a la nuestra en la actualidad La musculatura, la cual estaba sujeta en la cresta superior Ubicada en su cráneo Era el origen del sobrenombre cascanueces Y también por sus molares pronunciados Lo cual dejan en evidencia que no eran muy necesarios Sus incisivos ni caninos Su alimentación era vegetariana Con vegetales fibrosos, plantas y bulbos subterráneos Para nosotros estos serían como las zanahorias y las papas Para la construcción de sus viviendas Utilizaron piedras, huesos y cornamentas como herramientas Incluso llegaron a utilizar este implemento Para excavar Para excavar Para la construcción de sus viviendas Por la construcción de sus viviendas Gracias por ver el video